en el segundo lugar y de emergencia y la emergencia es el número 5 en principio ¿cortan ficus sin? ¿cortan gara roja? me hagas un tipo de 5 ¿foli? wow, he ido saliendo ¿es ahí no? ¿dicío rojo? ¿dicío rojo tío? Si no me haces ese ritmo, esas claquetas así de rápido van a ir, ¿eh? Una micaeta más rápido. Y luego un poquito una micaeta de rápido. ¡Más rápido! ¡Así es rápido! Bien, ¿no? ¿Sí? No, no, se trae claqueta. ¿A qué? Bueno, sí, bueno. ¡Ah! Más tarde y en su voz, asomando el mal humor de tus cardenares. Amaneces tarde y sin pensar que podías oxidar, que podías oxidar. Fuiste una avalancha sin dejar y tan solo respirar a tus sentías. Y aprendiste cómo te robé para volver a mis rodillas. Y hoy podemos morir en mi casa. Mientras ensayabas el placer, en el suelo dejas caer tus credenciales. Y viste sumarse mi razón mientras pedías perdón. Algunas, algunas, algunas horas más, algunas horas de pie mirándote desde mi balcón. Y te empujé, y te empujé, eternamente volver, eternamente volver. ¡Uh! 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 Hoy podemos morir en tu casa. Hoy podemos morir en tu casa. Hoy podemos morir en tu casa. ¡Gracias! 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 Hoy podemos morir en tu casa 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 Gracias por ver el video.